Bueno, es un bonito día. Ayer y antier se cogió buena altura para salir de travesía, pero bueno, no se contaba con radio para poder comunicar con el aeropuerto. Vamos a ver si hoy logramos moviendo que ya las condiciones se están poniendo. Aquí vemos un par de gente ya preparando para ver si logramos este tipo de vuelos. Daniel, Javier. Dice que él es el 3 en el equipo. ¿Tú te vas también? Si se puede. Y tú bueno, hasta donde te deje Daniel. En eso andamos, estamos preparándolo todo. Ojalá que se dé el vuelo. Es lo que hay. Las condiciones están perfectas. No te vayas muy adelante. Acomódate. Acomódate en la silla. Bueno, ya estamos aquí en el aire. Están buenas las condiciones. Un poco sureste, pero el viento es suave. Ya tengo 765 metros. Y aquí ya está girando más. Estamos esperando que después... Y Andriu, míralo ahí. Y Andriu está girando. La idea es irnos volando hacia el sur de la isla. Ahí hay un poco de bruma. La idea más grande que hay. Ahora se encuentro la térmica. De la estampeza. Ya estamos girando. Estamos debajo de una nube. Bueno, estamos esperando que Javier termine. El de Pérez se ha tornado un poco difícil. Porque no hay viento abajo. Prácticamente hay que esperar que pase una térmica. Ya Javier te esperó. Estoy en 800 metros. Allá arriba está Daniel y Andriu. Ya hace uno de los mil. El día está perfecto. Está genial. Mira Javier ahí abajo. Dale un chance ahí. Todo bien. Todo bien. Aquí estamos subiendo. Un poquito porque están pilotando con una sola mano. Y entonces aprovecha. Un poco bueno. Venga Javier por allá y Andriu. Ya estoy en los 900. Ya estoy en los 900. Ahorita seguimos. Ahí viene la base de la nube ahí. Estoy desaprovechando porque tengo una sola mano aquí. Ahí vienen los perros. Ahí vienen los perros. Mejor bien. ¡Gracias! 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 Ya nos estamos viendo, ya me estoy viendo yo Andrew viene atrás de mi ya hay en Patria bueno, en Patria está llegando Danielito y Javier está arriba de Jerón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llega el puerto! ¡Gracias! 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 Javier La Esponja Obok Esmonja Javier La Esponja 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 Javier La Esponja